Retriever de Chesapeake. La raza Retriever de Chesapeake originada como perro de agua para cazar y para recuperar patos en Bahía de Chesapeake de Merlán. La estructura robusta del perro, la capa densa, la resistencia y la fuerza lo hicieron ideal para este propósito. Hoy en día todavía se le conoce como un perro de casa fina, así como un compañero maravilloso para los dueños de perros activos y experimentados que pueden darle la estructura y el ejercicio que necesita. Los Estados Unidos es la patria del Retriever de Chesapeake que se considera ser una de las pocas variedades caninas creadas en su territorio. Se dice que se originó de dos perros de Terranova llamados Canton y Sailor, que viajaban a Inglaterra en 1807. El barco que los llevó sufrió un naufragio, pero la tripulación y los pasajeros de cuatro patas afortunadamente fueron salvados por los estadounidenses. Sailor fue posteriormente protegido por John Mercer de Western River. Y Canton se convirtió en la mascota del Dr. James Stewart. Ambos perros ganaron reputación como perros de agua de primera clase, particularmente cuando se refiere a la caza de patos, y sus descendientes derivados de ellos su excelente talento de recuperación y hermosos ojos de color ámbar. Los cazadores locales cruzaron a Sailor y Canton, a otras razas, incluyendo el perro de Nutria, los perros perdigueros, Spaniel de agua irlandesa, algunas variedades de Setters y el perro de Coon. No había ninguna evidencia real de que estos dos perros originales estuvieran jamás apareados, pero cuando las líneas de sangre de las partes occidental y oriental de Maryland se reunieron en el Salón de la Asociación Avícola y Fansers en Baltimore en 1877, su fuerte parecido era bastante evidente para combinarlos en una raza, Retriever de Chesapeake. En los años siguientes, los perros de estas dos cepas se acoplaron activamente entre sí en las terreras de la isla Carol y se extendieron desde allí a otras áreas de este país. El Retriever de Chesapeake disfrutó de una tremenda popularidad entre los deportistas que valoraban su capacidad de recuperar de 100 a 200 patos al día en la fría bahía de Chesapeake. Sus ejemplares tempranos existieron solamente en marrón oscuro, pero hoy cualquier tinte del marrón es posible. El perro recibió el reconocimiento del American Kennel Club en 1878. De 1930 a los años 50 el número de las razas alcanzó su máximo como las perreras y los clubes de la caza ofrecieron los perros para la venta y el uso. Pero poco a poco el Retriever de Chesapeake cayó de moda y fue reemplazado por el labrador Retriever en su papel principal. Los terrenos de caza no estaban llenos de caza como antes, por lo que los cazadores comenzaron a preferir razas de caza menos resistentes pero más compactas. Hoy en día, el Retriever de Chesapeake sigue siendo un perro de caza altamente efectivo pero moderadamente popular, mientras que más y más de sus especímenes se están adquiriendo únicamente para compañía. El Retriever de Chesapeake es bien conocido por su temperamento constante y la tendencia a convertirse en extremadamente dedicado a sus maestros humanos. Gracias a estas cualidades este perro hace bien como un animal de compañía. Comúnmente se comporta muy suavemente con los niños de la familia, aunque es imperativo exponer al perro a su presencia tan pronto como sea posible. A su vez el niño debe tratar a la mascota respetuosamente significando que él o ella debe evitar tirar de su pelo demasiado duro o bromear demasiado. La socialización suficiente garantizará la actitud amistosa del Retriever de Chesapeakeake a los extraños. En realidad este canino está mucho más predispuesto a expresar extrema timidez y nerviosismo en compañía de personas desconocidas que a cualquier acción hostil. Es notable para el instinto territorial de la fuerza media y hace comúnmente un observador razonablemente bueno. A pesar de su voluntad de proteger a sus dueños de cualquier posible amenaza, esta raza no se puede atribuir a las razas de guardia debido a su carácter demasiado suave y amable. El Retriever de Chesapeake es un perro sociable que suele dar la bienvenida a cualquier oportunidad de pasar tiempo con sus homólogos. Por supuesto en caso de provocación esta raza es fuerte y confidente bastante para tomar un reto de cualquier otro perro. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que siempre lo mantenga con seguridad en los parques públicos y otros lugares. No es ninguna sorpresa que este perro de caza hábil plantea peligro letal para gatos callejeros y otros animales pequeños. Sin embargo, puede mantenerse con éxito con las mascotas separadas con las que se ha criado desde pequeños. El Retriever de Chesapeake es un perro de mantenimiento medio. En las zonas con estaciones claramente definidas tiende a soltar pelo dos veces al año. Esto significa que el dueño del perro tendrá que limpiar su vivienda prácticamente a diario, así como a menudo y con cuidado cepillar el pelo de su mascota durante estos periodos. Durante los tiempos de no derramamiento suele ser suficiente el cepillado una vez por semana. Sin embargo, el espécimen de la raza que vive en un clima más suave comúnmente arroja cantidad moderada de pelo todo el año. En este caso, el propietario puede evitar la acumulación del cabello del perro en la casa si lo cepilla diariamente con un cepillo de cerdas. También es muy importante recortar las uñas del perro cada dos meses y limpiar sus orejas según sea necesario. El Retriever de Chesapeake es un perro de caza eficiente e independiente cuyo entrenamiento puede convertirse en un verdadero desafío. Este perro es propenso a depender de su propio ingenio rápido en el campo y por lo general demuestra testarudez y terquedad cuando alguien trata de ordenar. La consistencia, el acercamiento profesional y mucha paciencia son esenciales si usted quiere entrenar correctamente su espécimen. Recuerde sin embargo que esta raza nunca será un campeón de la obediencia y ocasionalmente elegirá hacer sus propias cosas que seguir sus órdenes. Cualquier forma de refuerzo negativo es absolutamente improductivo en el trabajo con Retriever de Chesapeake, y solo lo hará más desafiante e incluso agresivo. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.